Cuantos retoques y más bocetos No me da caso, me hemos sacado dinero Ah, vale Lo curioso es que no fue hasta 3 semanas antes del rodaje Que Lucas decidió agregarle 4 brazos y ponerle un sable de luz en cada una de sus manos Ya sabéis, Ideas Locas Lucas ataca de nuevo Y es que en un principio, Gribus iba a tener un arma insertada en uno de sus brazos Y luego se pensó que podía usar una electrovara Pero George insistió con los sables de luz y los 4 brazos Y en mi opinión ¿Sabes qué? De paso Sí, dime Dame unas 10 agüitas 10 agüitas, vale Bueno, eso, vamos aprovechando el día, no sé bien Me vas a dar 10 agüitas Y 10 de pan hamburguesa Y 10 de carne cruda Vale, voy Por si acaso En efecto Pues eso me viene bien para pasarte el número entonces Que justamente el otro día me pillaba buscando a todos los dueños de todos los locales Todo el mundo me dice lo mismo, solo me conozco a mí mismo El problema es que ahora mismo quizás no haya Pero es que antes había 50 Pues mira Pues mira que tampoco es un nombre común, ¿eh? No, no, por eso Qué raro En ese sitio de estudio estábamos hablando a tu colega justamente en Yellow de Exxot De que por qué caras de hoy tantos ceros si es un nombre tan... Tan normal, ¿sabes? Se supone que no es un plan tan común Un nombre random cualquiera, ¿sabes? Te dejo también el mío por si acaso El mío, pues, eso será que no lo vas a volver a escuchar por toda la ciudad. Vale, a ver, un segundito y te pongo la factura. Eh, Lucio. Perfecto. Eh, del Yellow, ¿no? Perfectamente. Vale, y también ahora date... Si te la puedes apuntar, es una radio que tengo para clientes. Para... Por si no estoy abierto, por lo que sea, porque he tirado por ahí. Por ejemplo, esta noche. Que está lo de las motos. Seguramente esté por ahí, pero si me avisas por radio, me paso, hacemos un pedido rápido y a tomado el culo, ¿sabes? Vale, vale, fantástico. Que me sirve. Eh... Apunta. 445.37 Vale, un segundo, que tomo nota... Ten cuidado con las notas que a veces se engañan, ¿eh? Las notas del móvil. Lo he puesto así más o menos complicado para que nadie tuviese la misma. Vale, vale, perfecto. Lo he puesto así más o menos complicado para que nadie tuviese la misma. Vale, te dejo esto para aquí, también. Aquí tienes esto. Y eran, si no me equivoco, 10 de carne, 10 de pan y 10 agüitas. Vale, 10 de agüitas. Ahí ya está. Vale, aquí lo llevas. Vale, aquí lo llevas. Tu, 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 tu... Irpito. Pues ya te digo. Eso sí. Por favor, que no te pase como les ha pasado lo que decían, verdad, antes. Me hacen un pedido y, claro, han venido con un vehículo que no le cabía en el maletero el pedido. Nada, tranquilo. Esto tiene para... Para las... Para las tiendas. Joder, es que me hicieron un pedido como de ciento y pico kilos. No me acuerdo ahora mismo cuánto. Nada, pero tranquilo. No pasa nada. Es que las latas pesan mucho. Yo no me imagino, me imagino. O sea, yo como realmente no tengo tanto que rellenar. Claro, es que a mí me han pedido un montón de latas. Y las latas pesan un cojón y medio. Ya, pues sí. No, ya ves. Pues... Y, pues ya te digo. Cualquier cosilla, radio o, pues, me mandas un WhatsApp. Vale, perfecto. Sin problema. Próximamente, en teoría, vamos a salir en negocios. Ya estáis, ya estáis. Ah, ¿ya? Sí, claro. Ah. Yo vengo porque salí porque estaba abierto. Ah, es verdad. Ya me han puesto. Por de puta madre. Por ahí también me pueden mandar alertas. Perfecto. En plan, me pones el pedido por ahí. También, eso es. Cualquier cosa también me echas un toque si necesitas algo, ¿sabes? Eh, hostia, pues, no te voy a engañar. Antes, justamente, me he enterado de dónde conseguir el fogón. Que es en el YouTube, ¿sabes? Si ves que te pasa por ahí y luego tienes que hacer una compra de nuevo, te lo pago, tío. Claro, pues, si no me equivoco, si quieres, como yo siempre estoy por ahí, porque me la paso un móvil trabajando por ahí, te dejo el mío de una vez, tranquilo. Ay, me haces un favor, porque me estaba alimentando, me estaba alimentando a base de hamburguesas y yo me estaba doliendo el bolsillo. Claro, por eso, por eso mismo, claro, yo, es lo que digo, cada hamburguesa hecha, ¿sabes? Te sale por 70 y las otras están a 230. Claro, por eso, o sea, que es una... Va, flipas. Cuando te vas a la mía que está en el coche, yo te la traigo. Va. La mía que está en el coche, yo te la traigo. Va, pues, muchísimas gracias, la verdad, porque me haces un favorazo, que le pases. No, tranquilo, tranquilo, yo, como te digo, me paso comprando ahí uno, y hombre, si no lo tuve con la paga, eso es uno de mi parte, tú tranquilo. Muchas gracias. Venga, hombre. Venga, venga, buen día. Buenas. Buenas. Pide cositas. Vale, pide cositas. Me cago en Dios. Bueno, este va a ser cejito. Eh, sí, sí. Vale, eh, bueno, primero con las bebidas. Eh, si quieres sacarte una libres o algo, porque... Eh, sí, vamos, a ver, vamos, a ver. Ah, pide cositas. Vale. Y ahora, de agua, de agua, 50. De cola, 100. De tónica, 50. De fanta de limón, 50. De fanta de naranja, también 50. Vale. Y ahora, de la comida. Y ahora, de la comida, pues de pollo, 300. De pimiento, 100. Y de sazonador, 400. A ver, ese chiquitito. Ah, Dios. Sí, te he sido muy chico. Vale. Yo hice una cosa, voy a traer la camioneta aquí. Vale. Pa... Sí, 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 sí. Pa' confirmar. Pa' confirmar, por si acaso. 50 agua, 100 cola, 50 tónica, 50 limón, 50 naranja, 300 pollo, 100 pimiento y 400 sazonador. ¿Verdad? Ok. Me cago en la puta. ¿Por cuánto le saldrá más o menos? Eh... No, no, no. Te lo calculo un poco esto. Pero tampoco te crees. A ver. No lo das ahí muy caro, en serio, no jodas. Le pregunto a ver cuánto te sale el susto. Nah. What the... Joder. Moto 90K. ¿Cómo? A ver qué tiene el ronto ahí. Pa' vender, a ver, a ver, a ver. Nah, la puta Batty sigue ahí. Nadie quiere la Batty. 50 tónica. Nadie quiere una Batty dorada. Hombre, pero en verdad, si está Fulturing y todo, solamente te sale por 7K de diferencia del concesionario. O sea que... Bueno, eso, normalmente supone que sale más rentable. Porque ya te lo andan... La Batty son 83K, 80, en el concesionario. Por eso, en principio, no te llaman. O sea que... En cuanto de tónica, en cuanto de limón. Que le cuesta los números. ¿Tú qué crees? ¿Qué? Sí, yo creo que se lo está pensando. Más 20% de IVA. Que luego lo tengo que grabar, ¿no? Es que es un negocio. Sí. Joder. Si quieres te ayudo a llevar las cosas, que así te lo das menos en abrir. Y así te cojo unos cuantos noodles. Y más ganas para rellenar, porque luego esté ahí... Nicky, V... Mendy, una ahí a tope. Pero ahora te vendo unos cuantos. 1, 2, 3, 4... Haz un descuento ahí, ya que te ayuda. No lo pienso. Vale. 50 de naranja. 300 de pollo. Joder, ¿qué le podría haber pedido yo? 100 de pimiento. Por eso tendrías que haber... Sí, que has pedido tú antes. No, más que nada es para rellenar en el pisito, para hacerme la comida yo cuando no estáis, ¿sabes? 400 sazonador. Que no sé cómo se hacen las otras cosas. O sea, solamente me pío para hacer perritos y ya está. No sé qué se necesita para lo otro. No lo sé. Bueno, un hornillo de gas, si tiene. Puede hacer... Sí, con eso me refiero. Pero... Vale. Pirfitos. Que estaba haciendo los cálculos, perdón. Sí, sí. Por eso normalmente... Lo estábamos imponiendo. Claro, por eso normalmente... Yo los precios y ya directamente traigo el dinero... Sí, 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 sí. Normalmente pides... Normalmente pides siempre lo mismo. No, por eso. Vale. De todos modos, antes que venir a hacer un pedido grande, te aconsejo que hagas lo que te dije la última vez. Que por eso tengo la radio, el mensaje o inclusive ya estamos en el apartado de negocios. Me lo puedes mandar como una alerta. Y así terminamos antes. Así es como voy con el Ciber Bar y con el resto de gente. Vale. Y por el tema de llevar cosas no os preocupéis. Justamente el Exo es para eso. Vale. A ver, un segundito. Te pongo por aquí esto. Yo me alejo, yo no lo quiero pagar. Yo no lo pago. A ver, si vas un poquito. Aquí lo tienes. Que nada, una mierda. No me habré pagado yo más del triple ahí. ¿Cuánto te ha tocado? Nah, 40.000. Debería llegar a pagar ciento y pico, eh. Me lo creo. Vale. Y... Un pedido parecido a este, o sea, tampoco demasiado. Sí, pero yo como ya te dije, prefiero ser más realista. Sí, sí, está bien. Vale. A ver, esto por aquí. Esto por allá. Cuenta limón. Cuenta... Arranza. A ver, esto. Y por último, los sazonadores. Vale. Ah, 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 ah. Perfecto. Eh, ¿a qué coche? Eh, aquí al... A la yoga. Vale, aquí, ¿verdad? Está abierto. Sí. Vale. Te dejo todo por aquí. Vale. Y... Aquí está la cola. Ya dice yo que me faltaba algo. Vale, puedes confirmar. Me faltaría el agua. Y... Ah, hostia. Bueno, el agua... Sí. Espérate, que claro. Que... Que no la sepa... No la sepa en la caja y se ha quedado aquí en la caja sin darme cuenta. Sí. Aquí lo llevas. Ahora sí. Eh... Sí. Ah, ahora sí. Perfecto. Perfecto, pues nada. Pues un placer. Cualquier cosilla, ya sabéis. Eh, ¿vas a abrir luego? Eh... Sí, luego más tarde vendrá Nick. Vale, vale, vale. Si no, pregunta por comprar algún combo pronto porque estoy que me caigo. Eh... Mándamelo... Ahora dame cinco minutos. Sí. Eh... Te mando un mensaje y me mandas por... Bueno, creo que en principio si me mandas ahora la alerta... Bueno, dame cinco minutos... Sí. Y mandas por la prensa de negocio lo que quieras y te lo tengo. Vale, sí. De todos modos, ya te digo, va a ser un combo de pollo. Con lo cual... Ah, bueno. ¿Pieto? Sí. Eh... O te van a caducar. Sí, por eso, por eso. Si yo es para tener uno ahora y luego ya comprar bien. Vale, pues te haces eso. Pues ahora te preparo un combo y te lo traigo de pollo. Vale. Sí, 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 porfísico. ¿Con qué? Eh... Con cola. Perfecto. Venga, muchas gracias. ¿Vas a ver? Ahora sí, perdón. Pide cosas. Tranquilo. No, así estaba yo en mis mundos. Ah, vale. Pómenos mal porque si no... Vale, ah, te digo. Ah, ¿quieres para... Para, 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 para... Para... Tú puedes. No te preocupes, tengo tiempo. A ver, a ver... Lo tengo, fijo. ¿Tienes de eso? ¡Guau! Pero muchísimo, además. Guau, también es todo. ¡Guau! Vamos, pero... Para la parte de... Para hacer comidas en el hornillo, ¿tienes? Eh... Claro, los ingredientes. Vale. ¿Quieres alguno concreto? Es que no sé qué se puede cocinar, no me acuerdo. ¡Ah! Vale. Eh... Pues te... Te explico. Sí, 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 sí. Vale. Está lo de la carne cruda. Luego están las gambas, que las puedes hacer con los sazonadores. Está el... Cerdo, que también lo puedes hacer con el sazonador. Eh... El pescado, no tengo ni puta idea de cómo se hace. Pero hay gente que... Pero hay gente que compra también, por ejemplo, el pimiento con el sazonador. Ok. Y... Lo más baratito que te puedo decir es el cerdo con los sazonadores. Eh... ¿Cuánto me cuesta uno...? Eh... ¿25 de cada? ¿25 de cada? Te calculo en un segundito. Sí, por fin. Hombre, será más fácil que el otro. Ay... Niño, espérate, que se me ha cambiado lo de color el... El atalto. No me jodas. What? ¿Qué ha pasado? ¿Ves mi alero en blanco, verdad? Eh... Sí. Salta pa' fuera. Ah. Es negro. Es que... No lo entenderías. Es que... He puesto en la tienda... ¿Vale? He puesto en la tienda que... Que todo lo negro sea blanco y todo lo blanco sea negro. Por rayar cabezas. Pues... La chupa y la gorra y eso no se ve negro, ¿eh? Ya. Bueno, a ver. Es que... Eh... Fallo del reliqui. No sé. Saldría... 1500. Ay, coño, no es tan caro. No, si... Al final... Yo... Literalmente... Literalmente... Estoy patrocinando la tienda con... Eh... Pori para el pueblo. Pues iba, quédate. ¿Sabes? No... No...